Música Estamos en la bombonera que se vistió de fiesta porque dos días antes se va a celebrar el Día del Niño acá en Boca para todos los chicos del barrio que van a poder disfrutar de un montón de shows de música, de juegos, de textos, de todo para que la pasen re bien en su día Música 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 ¿Qué se esperan? Esperamos que los mil y pico de almas jóvenes y chicas chiquitas que van a estar acá hoy la pasen bien y se diviertan. Nosotros hicimos esto muy a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, como todo lo que se hace en Boca, y la verdad que lo disfrutamos, lo estamos pasando bien, así que esperamos que los chicos se diviertan. ¿Todos chicos del barrio de La Boca? Todos chicos del barrio de La Boca, por ahí algunos pueden llegar a tener de la zona de Pompeya, un poquito más para Lugano, pero sí básicamente todo sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene éxito esta fiesta? ¿Te imaginás el año que viene algo más grande? No te digo toda la bombonera, pero lo que se hace. Sí, claro que sí, claro que sí. La bombonera toda ya sería por ahí para el otro. ¿Para Boca no? No, claro que no. Se puede organizar perfectamente, pero es una logística importante. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Si lo de hoy no sale bien, nos podemos animar. Por supuesto que sí. A mí me gusta Boca. ¿Te gusta Boca? ¿Te gusta Boca? ¡El otro! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!